Estamos en contacto con Luciana Garate, doctora en educación, a quien saludamos en la mañana. Lu, querida, buen día, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va? Buen día, saludos a todos por allá. Muy bien. Gracias por el llamado. Bueno, en principio queríamos que nos pongas un poco en contexto, digamos, y nos prestes tu análisis sobre cuáles son más o menos las condiciones con las cuales llegan, en este caso, el Consejo Federal de Educación, que es como la entidad que toma la decisión de esta implementación de la quinta hora en todo el país en nivel primario. ¿Qué condiciones estaban dando? Sí, bueno, acá tenemos por un lado ciertas condiciones normativas que están establecidas en la Ley Nacional de Educación desde el año 2006. Bien. La Ley 26.206, que es la Ley Nacional de Educación que rige para todo el territorio nacional, plantea ya en su articulado la idea de que las escuelas primarias avancen en un sentido de universalizar la jornada, de una jornada simple a una jornada extendida o completa. Esto significa que las escuelas que tenían cuatro horas de clase diarias pasen a tener cinco en el caso de esta idea de jornada simple que pase a ser completa y en el caso de las escuelas de jornada extendida, que existen algunas en la provincia de Buenos Aires, que pasen a tener ocho horas diarias de clase. Esto, digamos, que desde el 2006 se venía planteando en la normativa, en la ley, fue, digamos, teniendo un recorrido legislativo en resoluciones del Consejo Federal de Educación que establece un poco junto con el Ministerio de Educación la implementación de las leyes, la reglamentación, la implementación y las condiciones específicas en cada una de las provincias, fue teniendo un recorrido que fue variando y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, el año pasado, el Consejo General de Educación y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, que es nuestro ministerio a nivel provincial, bueno, ahí se estableció la resolución específica, que es la 2502, que justamente establece las condiciones para la implementación de esta jornada extendida o completa en el territorio bonaerense. Bien. Entonces, por un lado, son estas condiciones, si querés, normativas o propias de la política educativa o propias de las leyes que están aprobadas y que el gobierno tiene que respetar, digamos. Claro, claro. Y por otro lado está el contenido específico de la ley, que tiene que ver con el motivo por el cual se hace este planteo, está directamente conectada con un principio que es la idea de la universalización de la educación obligatoria. A ver. La universalización concretada en una política puntual, que es justamente la de la extensión o ampliación del horario escolar. Bien. El motivo por el cual se impulsa esta política tiene que ver con ampliar y profundizar aprendizajes básicos que la escuela primaria debe garantizar en las áreas de lectoescritura, esto es producción escrita y lectocomprensión, matemática y ciencias. Bien. Ese fue, digamos, el perfil que adoptó en la provincia de Buenos Aires la adhesión, digamos, a esta normativa nacional que el Consejo Federal de Educación ya había aprobado en junio del año pasado. O sea que esto no es una idea aislada producto de algún iluminado del día, sino que desde el año 2006, digamos, en el establecimiento de la Ley Federal de Educación, ya estaba previsto ir hacia una jornada de más cantidad de tiempo dentro de la escuela. Exactamente, sí. El artículo 28 de la Ley Nacional justamente dice eso. Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley. Lo que pasa es que, digamos, una vez que se sanciona una ley, se aprueba una ley, que esto pasó en 2006, es necesario que tanto el Ministerio Nacional como los ministerios provinciales vayan estableciendo las regulaciones específicas, utilizando las condiciones para que esa ley se haga posible, digamos. Lógico. Y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, bueno, hubo una decisión de de la gestión provincial, que está así expresada en la normativa que te mencionaba, esta resolución 2502, que es que se lleve a cabo esta implementación a través de una estrategia consensuada y gradual con la comunidad educativa. Bien. Entonces, bueno, perdón, sí. Sí o no, termine, termine la idea. Lo que viene pasando desde la vuelta, o sea, no nos olvidemos, pandemia mediante, la vuelta a la presencialidad plena, que fue en 2022, implicó también la vuelta a estas cuestiones que habían quedado en suspenso a partir de la pandemia. Claro. Y entonces hubo un proceso de sensibilización al interior de las instituciones educativas que el Ministerio de Educación Provincial fue llevando a cabo progresiva y lentamente. Imagínate que estamos hablando de una provincia que tiene 2.500 escuelas en un territorio nacional de 10.000 y, bueno, con un proceso donde sensibilizar a la comunidad es un proceso muy lento y que demanda también su tiempo. Claro, claro. Entonces, en ese proceso de sensibilización, la Dirección de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires lanzó una serie de consultas a las escuelas, particularmente a los docentes, a los directivos y a las familias, para analizar la factibilidad de implementar esta quinta hora en el año 2023. Ajá. El año pasado se hizo una experiencia piloto en alrededor de 600 y pico de escuelas desde el mes de octubre, que justamente fueron las escuelas que en toda la provincia expresaron su voluntad de adherirse a esta quinta hora en esa propuesta experimental. Claro. ¿Y por qué fue experimental? Bueno, justamente porque, imagínate que es una muestra muy pequeña, si son 625 escuelas de un total de 2.500 las que se toman, no deja de ser una muestra relevante como para analizar, bueno, cómo se llevó a cabo esta implementación, qué dificultades aparecieron, qué resistencias y, bueno, qué ajustes es necesario pensar para una implementación gradual de mayor alcance como es la que se empieza a llevar a cabo a partir de abril de este año, digamos. Bien. Entonces, haciendo un raconte de lo que nos contás, primero, hay que decir que esta jornada extendida estaba previsto en el año 2006 ya desde la creación de la ley, la nueva ley de Federal de Educación, primero, y segundo, además tuvo un periodo de evaluación en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires en el segundo semestre del año pasado. Ayer, alguna de las preguntas de los padres, recuerdo, en alguna de las reuniones tenía que ver con qué impacto real podía tener una hora más de clase en los alumnos. ¿Hay, en ese sentido, conocimiento sobre si, en este caso, más cantidad de tiempo implica, digamos, avances en cuanto a la calidad educativa? ¿Hay países que han implementado este tipo de medidas? Sí, la extensión de la escolaridad es una realidad instalada en países que han sido referencia para el nuestro en la organización del sistema educativo como Estados Unidos, Francia, o, bueno, Canadá, Irlanda, Dinamarca, Australia, Costa Rica, Chile, digamos, todos esos son países que tienen cinco horas o más de clase, y si hablamos de países que tienen cuatro horas o más de clase, bueno, tenemos que incluir a Israel, Italia y muchos otros más, digamos, Corea. La idea de que mayor cantidad de horas puede significar mejor calidad de aprendizaje es una hipótesis que vienen trabajando, que se viene trabajando a nivel global desde hace bastante tiempo, y la discusión local o doméstica, si querés, está un poco planteada, bueno, en qué condiciones esa hora de clase representa una mejora de aprendizaje, ¿no? Y entonces, bueno, una de las cuestiones, por ejemplo, que se planteó como criterio, es que esa hora de clase sea asumida por la misma docente que está a cargo de las cuatro horas previas. Claro. Entonces, que no sea una hora de clase que se lanza a concurso y que toma cualquier docente, y en ese caso es un cambio de docente para los niños y las niñas que están cuatro horas con un docente y de repente aparece un nuevo docente, sino que sea el mismo docente, y que esa hora extra de clase tenga un énfasis particular en fortalecer estas áreas que te comentaba, lectura, escritura, matemática y ciencia. Efectivamente, si determinadas condiciones institucionales, pedagógicas y didácticas se dan, como esta que te estoy mencionando, que sea el mismo docente el que está a cargo de esa quinta hora, los resultados relevados durante 2022 mostraron que efectivamente eso es así, es decir, esa hora sirve bastante para profundizar, para que el docente se pueda detener y para que pueda atender la diversidad de situaciones que se presentan hoy en día en los procesos de alfabetización, donde bueno, por ejemplo, en el primer tramo de la educación primaria, sabemos que hoy en día no se enseña a leer y escribir como aprendimos nosotros hace más de 40 años, sino que existe un abordaje integral, un abordaje que promueve la producción y la lectura desde el primer día de clases, digamos, ¿no? Y que esto genera una oportunidad, esta hora extra, de de repente detenerse, a atender situaciones particulares de aprendizaje de estudiantes que requieran de algún tiempo adicional. Por supuesto, esto también fue tomado por la comunidad educativa, especialmente por los docentes, porque significa una mejora salarial al cobrarse una hora extra que tiene un plus y que no se computa de la misma hora que el cargo docente, que las cuatro horas previas. Esta fue una de las razones por las cuales buena parte de los docentes que pidieron entrar al régimen de jornada completa lo solicitaron el año pasado. Claro. Y, bueno, venimos, no sé qué habrá pasado en Bragado, en La Plata, donde nosotros vivimos, en la jornada de ayer y las de antes de ayer fueron días de paro completo, no sé si esto sucedió en Bragado también. No, acá hubo paro de auxiliares ayer. En la ciudad de La Plata hubo una adhesión casi total, te diría, en las escuelas primarias a un paro convocado por uno de los sectores de Suteba, que sin ser el mayoritario, tuvo una adhesión muy significativa. Te diría que la mayoría de las escuelas primarias ayer estuvo cerrada en La Plata y antes de ayer. ¿Y era por la implementación de esta quinta hora el reclamo? No, no, no. El reclamo tenía que ver con revisar las cláusulas de la paritaria docente que se habían ido estableciendo con un incremento en cuatro tramos, que bueno, a la luz de el proceso inflacionario actual, bueno, hay un planteo de que ese ajuste se pueda hacer de forma más frecuente. Pero bueno, también es cierto que hubo planteos de crítica, de resistencia, de las familias y algunos docentes también, con relación a la implementación de la quinta hora. Si querés te comento brevemente sobre eso. Sí, sí, puede ser. Aquí nosotros escuchamos uno de los planteos, por ejemplo, de los docentes, sobre todo de los gremios, tenía que ver con que el docente ya estaba como muy recargado de tareas y de tiempos y que en realidad una hora más, en realidad no iba a redundar en que el docente tenga, si querés, una mejor disponibilidad para encarar un proceso educativo, sino que en todo caso eso iba a ir en contra. No sé qué otros planteos hubo de parte de docentes. Bueno, el tema de la sobrecarga laboral apareció como un cuestionamiento en esta indagación, digamos, que se hizo desde el ministerio, básicamente porque hay una proporción significativa de docentes que tiene doble cargo. Claro, claro. Entonces, significa, bueno, tener una jornada laboral de 10 horas, con la intensidad que representa la situación de estar 10 horas frente a alumnos, digamos. Pero bueno, el tema, digamos, de la quinta hora, las dificultades por ahí organizativas e institucionales en las escuelas, en algunos casos se plantearon por qué esa quinta hora afecta a maestros, maestras y directores, pero no al personal auxiliar, ni bibliotecarios, ni equipo de orientación escolar. Claro. Entonces, las escuelas, digamos, funcionan en esa quinta hora solo con maestras y directoras, cuando en realidad, bueno, hay situaciones que atender donde es necesario que de repente haya también personal auxiliar o personal de equipo de orientación. Claro. Por el lado de las familias, las resistencias a nivel global, digamos, en la provincia, en algunos casos estuvieron vinculadas al conflicto con las actividades extraescolares de algunos estudiantes, ¿no? Donde esta superposición, sobre todo en el turno tarde, se genera una cierta superposición al área de actividades deportivas, múdicas, extraescolares que realizan los estudiantes. Claro. En el caso de realidades quizás más complejas socialmente, como es el caso de lo que pasa en La Plata o en otras ciudades grandes de la provincia, ahí el cuestionamiento estuvo ligado o está ligado a la dificultad para acceder a las escuelas en forma temprana por los servicios de transporte, que en algunos casos significan para algunos alumnos una hora de micro y entonces si tienen que estar a las 7 de la mañana en la escuela, se tienen que levantar a las 5 y media para poder llegar a tomarse el micro y llegar a la escuela. Y esto genera un cuestionamiento a las horas de descanso de los niños. Claro, claro. También otro problema en las ciudades grandes es la cuestión de la inseguridad cuando no hay luz solar, que, bueno, ya empieza a ser una realidad, digamos, ¿no? Sí, lógico, claro, claro, claro. También el tema de la alimentación de los niños en la jornada extendida y otro problema, digamos, muy mencionado también por las familias son las dificultades que se dan cuando hay hijos que van al jardín o a la secundaria que tienen otros horarios distintos a los de la primaria, ¿no? Entonces, organizativamente para las familias muchas veces es un problema. Claro. Bueno, este resumen que has hecho es un poco lo que yo he escuchado participando de las reuniones con autoridades y docentes. Ese es un poco el planteo de la familia. Creo que también hay que ver en el tiempo, ¿no? Finalmente qué es lo que ocurre con la implementación de esta nueva medida en materia educativa. Que ha quedado muy claro, Luciana, que, bueno, va a tener un impacto súper positivo, sobre todo en aquellos chicos que más lo necesitan, que tienen algunas dificultades o tienen las dificultades más importantes en sus trayectorias educativas. Te queremos agradecer muchísimo porque la verdad es que nos has aportado una gran cantidad de información para conocer un poco más sobre este tema que Embragado particularmente está siendo motivo de charla porque el martes próximo, luego del feriado, comenzará la implementación de este programa de la quinta hora. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo en el aire de la radio. La agradecida soy yo y, bueno, estoy disponible para cualquier consulta en la medida de mis posibilidades. Y, bueno, les dejo un cálido saludo a todos los radioescuchas de mi ciudad, porque yo vivo en La Plata, pero la verdad es que soy bragadense igual que vos, hermano. Lu, muchas gracias. Un beso grande. Un beso. Adiós.